Un niño elegido por el destino. Una historia que se ha convertido en un fenómeno. Todo lo que siempre has admirado de las películas de Harry Potter, ahora en Madrid. Cientos de objetos. Trajes. Y criaturas. Una oportunidad única en la vida. Para descubrir la magia de esta épica saga. El acontecimiento que estabas esperando. Por fin en Madrid. Harry Potter The Exhibition. Prorrogado hasta el 2 de abril. Consigue tu entrada.